Suavemente, besame, que quiero sentir tus labios besando otra vez Suavemente, besame, I know what you do to me, keep it suavemente Besame, besame, besame otra vez, que quiero sentir tus labios besando otra vez Besame, 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 I know what you do to me, keep it suavemente Besame, 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 I know what you do to me, keep it suavemente